En todo el estado se presenta saldo blanco con incidentes menores. Aquí en Jalapa el incidente fue que una bengala no tomó la altura suficiente y cayó encendida, donde alrededor de seis personas fueron atendidas, cuatro ahí en el lugar, y dos fueron trasladadas para observaciones a hospitales, ya están dadas de alta. Y en otro incidente aquí cerca de las escalinatas, un señor al subir las escaleras se empezó a sentir muy mal, fue muy rápido, un infarto y falleció. ¿Cuál es el estado de salud de las personas? Ya están dadas de alta. ¿Ya no han hospitalizado? No, nadie. ¿Hubo la previsión de protección civil? Sí, así es, atendimos de inmediato, protección civil atendió de inmediato y por fortuna no pasó mayor. No, no fue falso. ¿Gobernador, no? No, no, porque estuvo todo de protección civil atendió de inmediato y les dije, atendieron ahí a cuatro personas que eran las que tenían lesiones, no quisieron ser trasladadas y dos personas fueron trasladadas a hospital y ya fueron dadas de alta hoy en la vida. ¿Y en Gutiérrez Zamora, debido a que dicen que las vallas encorpecieron la salida de la gente? Sí, pero las vallas tuvieron que aventar para poder pasar? Pero las vallas eran para prever otras situaciones. ¿Cómo cuáles? De seguridad, son de seguridad. ¿Gobernador, en Gutiérrez Zamora también hubo reporte de un incendio en el Palacio? Sí, no, no resultó en incendio. ¿El saldo? ¿Y si se aplicó la austeridad, gobernador, como había dicho usted? Bueno, eso como ya lo habíamos hecho de eso, ¿no? No se vaya, gobernador. Ah, sí, sí, se está investigando. Dice que fue una riña, pero yo le voy a poner un reporte el día de mañana. ¿Colecciones que van a tener un anuncio en contra de la empresa que se encargó de la piroteca por la falta de...? Vamos a analizarlo, lo que sucedió es que una bengala no se le voló suficiente y cayó encendida.